wow que impresionante miren cómo se mira ahí hay ciertas partes donde es un poco más delicado que no te puedes subir y pues siempre hay que seguir las regulaciones que hay les recomiendo que revisen pues en el website o si no hay algunas partes donde están las placas donde les dice las cosas que se pueden hacer no hacer la mayoría de las partes se puede tomar fotos pero algunos arcos que son delicados o la parte donde hay jeroglíficos que no se pueden acercar o tocarlos y aquí mira esta parte de la cueva wow miren aquí vienen a refugiarse los conejos mira no sé qué sería esa poco mira están abierto las bolitas que arregadas por donde quiera miren aquí parece que veo un nidito ahí alguno de esos pajaritos que buscan la forma personal pero miren qué espectacular se mira para acá el cañón wow miren acá de lo alto miren ahí cómo se mira arriba las cuevas y todo eso miren qué belleza qué raro cómo se mira cómo se forma eso el cañón miren qué espectacular se ve ahí está otra cueva miren donde se dan refugiar algunos animalitos cuando hace un frío o el calor o también la lluvia te colas de raro cómo está formado todo esto aquí pareciera de verdad que es como que otro planeta aquí está fuertecito el aire ya me andas peinando acá cuando me lo ando la gorra saca hambre esto en las caminaditas quemando las calorías todos alambre como que tengan así unos tamalitos un pozole por cierto quiero mandarle un saludo a juan franco hasta oregón que ayer se estaba haciendo un pozole ahí lo mire que lo puso en facebook la verdad que estaba de un antojo y pues un saludo de juan también para adolfo que también está apoyando en mis vídeos hasta oregón y este pues a todos mis suscriptores ya saben que los quiero mucho mil gracias por su apoyo pues es bien interesante como la formación de todas estas rocas pareciera que las hicieran a propósito todos estos pozos que se encuentran y todo esto miren qué interesante pues definitivamente este parque es muy popular para las personas que les toman muchas fotos para instagram facebook y también tic tac está espectacular frente a mente se alcanza a distinguir para ya miren qué belleza todo eso pareciera que hubiera llegado como algo a cortar todas las piernas y todo eso y pues hay parte donde se mira que se ha derrumbado todo esto por muy sólida que se mira la roca parece que también se derrumba que forma esas esos huecos y todo que hay por todos lados pues vamos a ver aquí seguido explorando a ver qué que más encontramos y pues para que se den cuenta de este parque que espectacular está los lloros y pues aquí están unos troncos que supuestamente fueron aquí depositados a carreras por agua pues aquí como pueden ver esto es desierto no hay no existen árboles estos árboles o troncos que están aquí tienen aquí miles de años tal vez hasta millones de años en realidad no se puede hacer saber con certeza cuánto tiempo tienen pero es interesante como todas las cosas que se encuentran se pueden imaginar que ha de haber por aquí y no enterrado y tapado eso como cuando encuentran todo eso de los dinosaurios esas cosas se imaginan y pues aquí hay un centro de información donde pueden agarrar un pampleto para si quieren seguir alguna ruta de las cosas que tienen que ver las más populares pues éste están pues bien cerca de lo que son los estacionamientos como les digo caminan por todo lo que es la carretera y pues llegan al lugar que quieran visitar depende de ustedes si quieren hacer hiking y pues aventurarse un poco más a lo que está arriba pero lo más aquí lo más popular pues es definitivamente cerca del estacionamiento cómo está todo esta arena aquí el aire pues la trae cuando es mucho aire desgasta de las rocas y todo eso es por eso que se forman todas esas aberturas todos esos huecos en las rocas pero miren bien finita la arena y yo los pues como pueden ver en esta parte hay hieroglíficos y pues es súper interesante pues ahí en ciertas partes algunas personas ya le rayaron que falta de respeto pero bueno así es estas cosas ya con algo de suerte pueden encontrar por ahí cabras también y pues este parque la entrada son 10 dólares y ya los que quieran acampar pues otro otra tarifa pero para que se den un poco más información a poder revisar el website guau miren pues si les gusta explorar llegan a muchas partes donde hay cañones y todo eso las aberturas que hace el agua miren espectacular si miren todo esto miren las cosas aquí todo eso cañón aquí partido miren aquí definitivamente cuando hay bastantes lluvias y todo eso pues no los recomiendo porque regularmente todos estos son los cañones que corta el agua pues puede ser un poquito peligroso aunque en este pues parece que no baja tanto seguramente se miran rastros de agua cuando bajan pero miren que belleza todo esto miren ese arco que espectacular se mira que está ahí se mira genial las cubitas que hay aquí pues que están formadas se me llenan que se pudiera acampar aquí y de verdad que me encantaría pero pues no se puede en las áreas que son designadas para acampar que se pudiera encantado no me dirían dos veces y me quedaría allí ya de aquí encontré más que más ricos parece que eran una familia miren alcanzan a mirar aquí eran como están bonitos de la mano tal vez eran cuatro hermanos parece ser que dos estaban más gorditos y los más blanquitos no lo sé a lo mejor son los que se comían todas las cabras completas y no dejaban a nosotros y parece que hay otro otro niño que está solito abandonado mira acá no se se alcanza a mirar ahí arriba pues ya se lo dejaron es el hijo que no querían o más bien es el papá y la mamá y los dos hijos no se alcanza a mirar más ahí que hay pero está genial eso ahí yo pues me agarro el aire pero en cierta parte ayuda pues por lo menos no está caliente lo malo que la arena es como muy fina y vuela y hasta caen los ojos yo estoy aquí tratando de esquivando este aire ahora sí que la verdad ya se me está antojando una buena hamburguesa unos tamalitos de queso con rajas si te hambre las cosas que se antojan o una pizza también nada más veía caminar acá donde está un cañón para mostrarles también acá hay un set donde hicieron una película que se llamaba Los Profesionales la hicieron en 1966 y pues todavía hay como que las ruinas de ese escenario que usaron para la película super miren wow espectacular si miren eso miren genial ahí todo eso de verdad que está muy interesante como cambia todos sus colores y todo eso muy bonito estoy acercando aquí al set de la película wow miren el cañón estos lugares no es recomendado venir cuando hay lluvia porque pues estos los hace la lluvia si miren es peligroso aquí había escuchado yo de un caso que en el lugar que se llama Mountain of Canyon en Arizona había once personas en uno de estos cañones es uno muy popular y pues ahí eso se les había ocurrido acampar se quedaron en el cañón y llovió muy lejos no se dieron cuenta llegó el agua de otro lugar y pues se murieron todos ya en paz descansen por eso hay que revisar todo eso es peligroso ya hace muchos años pues no revisaban mucho lo eso del clima y todo eso pues cerca de ahí no había agua pero miren que bonito lo que acabo de encontrar acá wow es como si fuera hecho una casita ahí miren que bonito se mira ahí esta las cuevitas me encantaría ver las cabras a veces andan por aquí pero no no acuerdo con la suerte y hay caminito ahí y todavía sigue pero mira parece que hay agua a ver dónde se investiga no se se mira algo como y si hay agua van a estar los cabras por aquí cerca porque seguramente quedan donde está el agua para tomar pues no no es agua miren como se ve a lo lejos que ya mire que parecía como que era agua como un poco estancada pero no miren como se mira todo eso las piedras ya miren esta miren todo esto espectacular es impresionante miren como se forma esto y pues esto así como lo ven esto se puede caer un día wow esta eso es raro como se con esas piedras ahí como se hizo pues ya he venido varias veces aquí pero no he tenido la oportunidad de conocer este lugar para acá no hay mucho que ver definitivamente así que lo que a ustedes les guste les gusta caminar si no pues también en las orillas a lo largo de la cartera pues están las áreas de picnic y ahí pueden nomás venir a comer y tan solo con manejar alrededor de esto del parque se divierte uno mucho y bueno mis yolas pues lo logré y ahí como final alcancé a lograr llegar aquí a la elephant rock y pues como pueden ver el estacionamiento está ahí se están viendo los carros todavía y pues ya se nos están terminando los del día y pues bueno con esto me voy a despedir bueno mis yolas mil gracias por haberme acompañado en este recorrido espero que les haya gustado el video no se les olvide darle like comentar y compartir el video con sus familiares y amigos para que vengan a conocer este espectacular lugar de Value of Fire y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que sigan gracias a nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies